Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. El invierno definitivamente no ha iniciado, no ha iniciado. Tenemos que darlo claro porque si no los agricultores se confunden. No ha iniciado y desde aquí les vamos a dar el banderillazo porque será a mayo y recuerden que es de forma gradual. Ingresa por el sur, luego el occidente, suroriente y así. Vamos a ver una tablita más adelante. Lo que estamos viendo son fenómenos extremos. El sur de Arabia Saudita, miren los camellos huyendo de esas inundaciones, extremas, fuertes precipitaciones que se han dado, desplazamientos. Hay problemas también en Francia. El monte Mont Blanc ha tenido una avalancha histórica espectacular y estas son las imágenes que nos están llegando de diferentes partes del mundo a consecuencia del calentamiento global y el cambio climático que también nos tiene con la boca tapada, justamente porque hemos roto la barrera natural entre el hombre y los animales. Este frente frío que se encuentra al norte de la península de Yucatán tiene un canal de humedad que es justamente el que está dejando las lluvias en el territorio hondureño. Y para esta jornada, pues el viento del norte procedente de ese frente frío no es capaz de desplazar la masa de aire cálido que llega desde el este. Y es así que, pues continuaremos con una sensación cálida de temperatura. Sin embargo, la posibilidad de lluvia se mantiene para esta jornada, repito, producto no de la zona intertropical de Convergencia, que es la que nos define la temporada seca y la temporada lluviosa. Son cortesía de este frente frío y ese canal de humedad que a través de Guatemala y Belice ingresa al territorio nacional y nos da la consecuencia de esas lluvias. Eso aunado también a humedad que llega desde el Pacífico. Esta es la proyección de mapa para esta jornada. ¿Qué quiere decir este mapa? Todas estas zonas que ustedes ven en zonas muy azuladas y hasta magenta son zonas donde esperamos lluvias al final de esta jornada en todo el territorio hondureño, principalmente en regiones del norte, regiones del centro, occidente un poco más fuerte, sur y solo algunas áreas aquí del centro oriente se quedarán sin precipitación, pero la mayor parte del territorio nacional debe esperar esa lluvia al finalizar este día. Y desde la parte alta de México hasta la parte baja de Centroamérica van a continuar, repito, las temperaturas altas y solamente en algunos departamentos del occidente del país se quedarán por debajo de los 25 grados, en el resto por encima de los 30 grados Celsius. Así estamos para esta jornada, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia.